Y con el ritmo y el sabor Honorables ¡Claro! Ay cuando te cogí y ya empezaste a cacanear Yo, 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 tú, 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 tú ¿Qué, qué, qué fue, fue que no entendí fuera? Que vienes a lamentar, escaso, cerrado ya Anda, siga con tu vida Que yo sigo con la mía, pero lejos claro está Ahí la dejé con otra balengo en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo ¿Para qué seguía parándole bolas? Si yo sé que iba a seguir con lo mismo Yo, 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 tú, 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 ¿qué qué fue? Porque lo entendí fuera Te pusiste tartamura, empezaste a sudar frío Y empezaste a gaguear Para nuestra gente que sigue la música El ritmo y el sabores Honorables Everybody dance now Solo me ¡Pushonga! Ahí que vienes a lamentar Tú te buscaste tu mal Te cogí fuera de base y tragante en el lugar equivocado De manitas agarradas, de caricias y hasta más Vaya con su puerto chino Por donde mismo se vino No me tienes que explicar Ahí la dejé con otra balengo en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo ¿Para qué seguía parándole bolas? Si yo sé que iba a seguir con lo mismo Yo, 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 tú, 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 ¿qué, qué fue? Porque lo entendí fuera Te pusiste tartamura, empezaste a sudar frío Y empezaste a gaguear El que la debe a tener Eso ya está comprobado Por eso es que yo sospecho De que aquí hay gato encerrado Sí, 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 sí Fá, 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 fá Que no entendí fuera Parecías un arco iris Que cambiaba de colores Y hasta María Te pusiste mamacita Música Música